Fueron 13 minutos de dominio completo. ¡Bajan! ¡Y esto se puede acabar! ¡Bobby Green! ¡Terminando un grandoso de una forma! ¡Inventable! ¡No te la puedo creer! ¡No te la puedo creer! ¡Hoy calla muchas bocas! ¡La mía es una de ellas porque no le veía chance! ¡No le veía chance a Bobby Green! Creo que nadie concordaba que esto iba a pasar. Pero sabemos algo, el striking de Dawson no es bueno. La lucha, el MMA, todo. La lectura que hace Green en el momento que abre la guardia a Dawson y conecta el primer impacto es genial. El timing es sensacional. En ese momento en donde impacta con el puño izquierdo y hace que caiga Dawson, viene una cascada de golpes brutal de Green y concluye el trabajo y rompe todos los pronósticos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!